Música 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 Muy bien Que la quiero mucho Música 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 ¿Alguna palabra a sus papás, un agradecimiento a sus padrines que lo están apoyando para llevar este día? Pues a todos los que nos están ayudando ahora, aquí y allá donde están. Gracias a todos ellos, los hermanos que están allá, hicieron casi todo. Gracias. 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 Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la ley de tus mandamientos y que fieles a nuestro amor, sean ejemplares por la integridad de sus costumbres y que fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos. Sean reconocidos en hijos, padres intachables, ven ambos a los hijos de sus hijos y transcurrido en una enfermedad feliz, alcance la felicidad de los hijos de los justos en el reino de los cielos. Por Cristo Cristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, queridos apóstoles, la paz les dejo, mi Padre soy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede de la paz y la humedad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Es el saludo de la paz. La paz con usted, la paz con usted, la paz con usted. La paz con usted, la paz con usted, la paz con usted. La paz con usted, la paz con usted, la paz con usted. La paz con usted, la paz con usted, la paz con usted. La paz con usted, la paz con usted. La paz con usted, la paz con usted, la paz con usted. 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 Gracias. 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 Gracias.